Antes de eso empecé a tocar de qué guitarra, así, antes de que pasara todo eso, pero para mí, ajá, y ya, y seguía tocando y así, y ya después fue, fue más, como que más intenso, o sea, el ponerme a aprender, o sea, más en la guitarra, también me esforcé en cantar, porque la neta, o sea, me veo cantándose O sea, videos de hace cuatro o cinco años, y digo, verga, digo, qué cringe, estás todo encorvado ahí, pegado a la guitarra, qué cringe, ajá, y, pero güey, o sea, cómo ibas a enfocarte a eso, o sea, qué dijiste que empezaste a hacer Como te voy a decir ahorita, yo empecé, güey, en el regional, el regional mexicano, pero no tanto porque me apasionaba y la madre, sí me gusta, hasta la fecha me gustaba en ese entonces, pero la neta, empecé por jale, güey, por, por sacar feria, porque la neta, te va bien, güey, de músico Sí, 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 en, aquí la neta, aquí en Mochis, la raza no paga, acá, por, los grupos, güey, sí, no, 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 o sea, por ejemplo, te vas a Culiacán, güey, un grupo así pitero, te cobra dos quinientos, así la hora, güey, y aquí en Mochis quieres cobrar mil seiscientos, mil ochocientos Y la raza, ¡verga, güey, acá! Yo trabajaba en un restaurante, güey, en los domingos nos pagaban trescientos baros, güey, a mi compa y a mí ¿Y cuánto tiempo? Dos horas y media Dos horas y media, ¿trescientos a cada quien? No A la verga, no O sea, eran trescientos más propina, pues, pero el pedo ahí era que, pues nosotros al pedir propina también le quitamos la propina a los meseros, pues Ah, no mames O sea, sí, sí, no, porque no le dan propina a los dos, pues, y siempre sacábamos de que trescientos para cada quien Era el promedio, una vez que nos topamos a un vato del municipio Trescientos, aparte de lo que les pagaban Sí, o sea, trescientos el pago y trescientos el propino Seiscientos bolas por dos horas Y media, para dos personas Pues, no está tan mal O sea, trescientos por dos horas y media, se te asumieron Trescientos más la propina, pues, o sea No, trescientos, o sea, juntamos seiscientos en total, pues Ah, que yo pensé que seiscientos para cada quien No, no, ojalá, güey O sea, por eso este no está tan mal O sea, eran ciento cincuenta por cabeza de la paga y ciento cincuenta por cabeza De la propina Ah, que no, güey Una vez nos topamos a un vato del municipio que nos dijo Ay, vayan mañana acá, me gustó lo que hacen Y nos dio mil quinientos pesos a cada uno Es que, güey, sí te va bien, güey, sí te va bien Aquí, o sea, sí es mal pagada Pero no deja de irte bien Porque, o sea, cualquier trabajo no lo ganas, güey Sí Por ejemplo, ahorita trabajo de mesero, güey A veces digo, güey, quisiera volver a agarrar así Una chambita Una chambita así, güey Porque te llevas tus mil quinientos, güey, por un evento Pero es que, o sea, llega un punto en que cites que estás Prostituyéndote, güey, para sacar dinero, ¿sabes? Sí, güey, la neta Es como, no sé, o sea, yo no Honestamente no tengo nada en contra de los grupos versátiles Pero yo no me veo en un grupo versátil, ¿sabes? Teniendo que sacar canciones a fuerzas, pues Y para llenar, y cinco horas, y estar desvelándome, la neta No se me hace vida Sí, sí, sí Pero yo empecé, este Por gusto Y por chambear Y ya, pero, o sea, siempre Siempre fui de que O sea, iba en el regional Y volteando para otras cosas, pues Sí De que, no sé, cualquier cosa Si estaba en el regional O sea, tocando el regional, quería Quería hacer algo más, pues Ah, empezaste tocando Sí, este, tocando y cantando Pero, por ejemplo, empecé con otro amigo Que ahorita es un regentista muy chingón Y empezamos tocando juntos Y así de que el reginto y armonía y voz Y tocando así entre nosotros O sea, entre nosotros Sí Y... Y ya este Así empecé, güey Y, pero siempre con este güey Buscando, o sea Hacer cosas Más grandes Sí, pues, diferentes Sí Sí, sí O más O un poco No sé No sé cómo explicar No, no, no tocar Pero tocar replicar Ajá Ajá No, no O sea Tratar de subir la varita Sí Y estaba con este güey así Buscando de que tocar arreglos Es... ¿Tienes noción de música? Sí, sí Me dices Ah, pues, de que arreglos En este caso, segundeados Como se dicen en el regional Ajá Que dos guitarras, pues, haciendo arreglos Y yo cantando y así Y siempre buscamos eso, pues, hacer cosas chidas Cambiarle algo a la canción Cambiarle un poquito, sí Para que se escuche más fresco Ese rabia Que es lo ideal, ¿no? O sea, si vas a hacer un cover ¿Por qué haces el cover igual que el original? O sea, la gente quiere escuchar algo nuevo Así va a meterse a tu cover Sí, ya veo Bueno, entonces estabas en el regional Y luego... Ajá Estaba en el regional Componiendo regional También, o sea, mientras Este, hacía composiciones en regional Hacía composiciones Este, baladas O que se pudieran adaptar a otro A otro ritmo No, pero A otro ritmo Y... No necesariamente ya regional Pues a otro ritmo simplemente Y... Y la forma en la que ya la empresa Está... Está medio random, güey Porque... O sea, yo tenía muchas canciones guardadas Este... O sea, no subías nada No subía nada, güey Tenía de que... Hacía un álbum de 12 canciones Y el que sigue Y así, güey Tengo álbumes en la casa de impresos, güey Y... Mi carnal Conoce a... A un güey que... Que está en esta empresa En la que estoy ahorita Pero en el regional Sí Que se llama Ángel Ángel Yadier Y mi carnal lo conoce, güey Por el mismo rollo que... Mi carnal anda en el bass Y por un... Por un compadre del que es pitcher en Culiacán Conoce a este güey Es de Culiacán Y este... Así platicando Este güey se le sale a decir Que ocupa canciones para su álbum, güey Mi hermano le dice que yo escribo Y le dice No, mi carnal escribe rolas Y la madre Y ya le dice No, pues dile que me mande... Que me mande rolas A ver si me gusta una Y le dijo Y sí, güey Mi carnal me dijo Oye, güey Este güey ocupa canciones Y la verdad Y yo Ah, pues cierro Y le mandé Mandé un chingo de rolas Las que yo sentía que... Las mejores, pues Sí Que le podían Gustar Porque también Que se adaptaran a su estilo Sí Y le mandé un chingo de rolas Y le gustaron dos, güey Y las metió a su álbum Y ese fue el primer contacto Con la empresa Ok Y este güey y yo Nos hicimos amigos, güey Este, hablábamos por mensaje Así leve Con Ángel Sí, con Ángel Y... Y yo ya comenzaba Cuando pasó todo eso Ya comenzaba a subir mis covers Así de... De música Diferente Por así decirlo Ya fuera el regional O sea, dijiste Ah, ya le gustó a alguien A lo mejor y... No No, no, no O sea, cuando yo le mandé las canciones Yo ya estaba haciendo mi rollo Ya me había abierto Del... Del rollo regional Ok Este... Pero tenía mis rolas ahí De regional Ahorita las puedo buscar Las que tú escribiste Ah, en mi celular, dices No, las que le diste al vato este Ah, sí, sí, sí Están en Spotify De hecho, ya tiene cuatro temas míos grabados ¿Verdad? Sí ¿Cómo se llaman? Se llama La niña de mis ojos Este... La cínica de cínicas Es... Según tú Se llama el otro Y... El otro no me acuerdo, güey La voy a buscar de bola No hay pedo Bien dices, güey Que tienes una memoria Sí, güey Tengo una memoria Pal culo, güey No hay pedo Aquí todo se respeta Está elegante de repente Encontrarte esos contactos, ¿no? Que bien de la nada Llegas a alguien Por mera casualidad, güey Que tú dices A la madre, qué pedo O sea, esta persona en mi mente Estaba súper lejos Y ahorita lo tengo Aquí en el celular Sí, güey, sí No lo encuentro, güey No lo tienes que decir, Ray, pero Y... Pues tiene cuatro rolas mías Y este, güey Ya veía lo que yo estaba haciendo Fuera del género Y me dice No, pues, güey Me doy cuenta que a ti no... No... Tú no vas tanto por este rollo Me dice Parece que en la empresa Van a abrir un... Van a hacer un giro Al urbano, mijo Este... Si te puedo echar la mano Tenlo por seguro, mijo Yo... Pues qué chingón Muchas gracias, güey Sí Todo por mensaje Y sé, aquí subo un cover Bueno, más bien es una versión De la mejor versión de mí Bueno, una contestación No sé si conozcas la rola Sí, sí Sí la escuché La... Mi versión Ah, ok Ah, pues Hice esa contestación Y este, güey Etiqueta al... Al dueño de... De afinarte Al dueño La etiqueta Y le pone Lo firmamos O qué Y yo veo el comentario, güey Y veo que el... Luis se llama el dueño De la empresa Este... Le comenta Tiene estilo Algo así Y el emoyaca Hay un 100, güey Y tú bien emocionado Y yo... O sea, cuando me meto Veo los comentarios, güey Me meto al DM Y tengo un mensaje De Luis Diciéndome que Le mandé material Para revisarlo con su equipo Ajá Y dije, verga Se vienen cosas grandes Sí, man Y ya, güey Y me... O sea, tenía el mensaje, güey A mí había dejado su número De teléfono Y la madre Y dije, a huevo Y le mandé material Temas míos que tenían inéditos, güey ¿Tú empezaste a producirte tú solo? Este... Sí, pero... O sea, a nivel maqueta, la neta O sea, no... Sí, sí Nada profesional, pues Nada profesional Que se escucha, la neta Se escucha bastante bien, güey Para hacer algo simple Se escucha... Decente 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 Sí, man ¿Cómo fuiste encontrando eso? Porque no creo que de la nada Ya has encontrado así De que, ah, mira Si le pico esto Suena bien No, no, no Todo está en YouTube, bro Te metiste No, sí, ya sé Yo saqué todo esto de YouTube Y yo cual hice Y compré Comprimo y hago todo Ah, güey No hay límites No hay límites O sea, empezaste a grabar con qué... Empecé a grabar, güey Tengo que grabar bien Ahora sí Empecé a grabar con... Con este compa que te mencioné ahorita Que se llama Gibrán Gibrán Godoy Este güey se hizo de un equipo Antes que yo Y hubo un verano Que me la pasé en su casa Y pues con este güey Desde que lo conocí La verdad es un güey Que lo conoces Y te trata como... Como si te conociera De toda la vida, güey Es un güey muy cálido Y... Y empezamos a compartir así El gusto que teníamos, güey Y empezamos a compartir ideas Hacer canciones Juntos, güey Y este güey Se hizo del equipo Y ya pues Me lo prestaba para... Para grabar mis covers Y te ayudaba tantito O alguna idea que tuvieras Y... Y este güey Ahorita, la neta Sí... Este güey Sí se fue Por el camino de la producción O sea, meterse A aprender un chingo de producción La neta Yo no me he dado el tiempo De aprender... Es que es un rollote Como se debe, güey Un chorro de cosas, güey Sí, sí, sí Definitivamente O sea, para que tengas el respeto De la gente que sabe, güey Es... Es una track muy... Sí, güey La neta, sí Y la neta A este güey Lo respeto un chingo, güey Porque... No, sí, la neta Yo siento que localmente Sus producciones Son las que más Me convencen a nivel... Sí, sí, sí Se escucha muy profesional, pues Y te digo Lo respeto un montón, güey Porque... El güey Es muy... No sé, güey Es muy aferrado, güey Es muy paciente Güey, la neta Yo con ese rollo, güey Por ejemplo Estar buscando tutoriales, güey Y... Es un... Es un mundo, güey Si quieres buscar información así De que compresión acá Te aparece Un rollote O sea, si te... ¿Compresión para qué? Y cómo la quieres Ajá Ese es el pedo, güey Porque son un chingo Pues, o sea Y compresión en la voz, güey Compresión en... Y luego para saber Cuál le queda más, güey O sea, no es lo mismo Ecualizar Sí, sí, sí Y este güey O sea, tú Has tenido la paciencia Y las ganas de aprender, güey Ese pedo Pero, güey O sea, siento que lo realmente importante es O sea... La disciplina La disciplina, güey La disciplina Porque si bien yo no... No... No me enfoqué en la producción Siempre he sido muy disciplinado en la composición, güey O sea, sí, 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 sí... O sea, sí, sí, sí... Gracias.